Luis Enrique Benítez Ojeda, aspirante a la presidencia municipal de Durango por el Partido Revolucionario Institucional, pidió a la dirigencia estatal de su partido equidad en la asignación de las candidaturas y no se favorezca a un solo grupo. He platicado con el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y le he manifestado que desde mi punto de vista debe haber apertura. No debemos delimitar a nadie ni de acortar las listas, sino al contrario de ampliarlas y de que sean muchos los aspirantes y que al final no nos vayamos a pelear, sino que de manera madura busquemos las fórmulas que permitan los consensos. A ver, si el candidato a gobernador resultara ser alguien cercano al gobernador del estado, pues esa corriente, ese grupo, la que encabeza, por así decirlo, el gobernador, ya llevaría la candidatura de gobernador. Entonces las candidaturas a presidentes de Durango, de Gómez Palacio, de Lerdo, los distritos de estas regiones, por ser las más grandes, pues debieran de ser para otras corrientes. Ah, si el candidato a gobernador no resulta ser el hombre o la persona más cercana al equipo del Ejecutivo, pues entonces ellos llevarían mano en estas posiciones. Igual si resultara ser la candidata de la Laguna, la abanderada a la gubernatura, pues ella también tendría que tener la generosidad de ceder las demás posiciones para los demás grupos o corrientes. Porque en los partidos hay grupos y hay corrientes, es indudable que existen. De lo que se trata es de cómo acompañarnos todos, cómo no ser egoístas, cómo no aborazarnos y cómo no querer llevarnos todo. Si el PRI tiene la sabiduría, y el delegado Abel Guerra lo ha dicho, inclusión, Manlio Fabio Beltrones está pensando en la inclusión. Si todos pensamos en la inclusión, nos va a ir bien. Hay que ponernos de acuerdo. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García. ¡Gracias!